Música 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 Como una mirada se me paraliza todo el cuerpo Tengo noches sin dormir pensando como Yo no sé lo que me está pasando pero ya no puedo Me dices que quieres hacer, si quieres también lo intento Empecemos por decirte que me enamoré Por tus ojos, por tu risa, por bailar también